¡Suscríbete al canal! A mí me da un poco igual la comida. Mientras me baño, en vez de ducharme, tenemos agua suficiente. Pero ya está bien. ¿Sabías que para una ducha de 5 minutos gastamos 50 litros de agua y para un baño gastamos 150 litros? Y mientras pensamos en nuestro ombligo, la mitad de los niños del mundo pasan actualmente de hambre. Porque ellos no pueden decidir entre arroz o carne. Ellos no tienen nada. Una buena alimentación es la mejor receta contra el arroz del mundo. ¡Ahora te toca a ti!